Va como a 12 FPS, vamos a poner el F3 Y 5, 7 FPS 9, 12 A ver 60 FPS como pueden ver 65 Pueden ver, ahora si Ok gente, cuanto tiempo sin vernos Ya mas de un mes Si, me corte el pelo Pero eso fue hace como Dos semanas, un poquito mas Este, aqui estamos de regreso Pero esta vez va a ser un tutorial para PC Si, ahora mismo estoy en mi celular Pueden ver que ya cambié el fondo, es porque Ya estoy en Android 12 Eso no les interesa, pero solo Solo para que sepan Se trata de optimizar el Minecraft En la versión 1.16.5 Con Sodium Si, no vamos a usar Optifine Solamente Sodium Con el fabrico, obviamente que es 100% Necesario para poder tener Sodium Así que Bueno, hay que entrar en el navegador E ir a Mediafire Porque va a ser un Mediafire esta vez Y es mas fácil No hay cuota de transferencia Dentro de esa basura De Mega Así que lo descargan Y nos vemos en En la computadora Ya que ya han descargado este archivo Que se llama Fabric 1.16.5 Le van a dar click derecho Y le van a dar en Extraer en Para que se le saca otra carpeta Y aquí está Y aquí encontrarían todo lo necesario Para optimizar el Minecraft Primero que nada Vamos a darle click Vamos a ejecutar el Fabric Installer Para esto hay que tener acceso a Internet Así que prendemos el Wi-Fi O conectamos Bueno Nos conectamos Y ya está Damos que lo ejecutamos De preferencia Hay que instalar siempre La última versión Yo voy a instalar La última versión Aún así Y le vamos a dar a instalar Instalado Pam, pam Aquí nos dice Que ya pongamos El Fabric API En la carpeta de mods Así que damos en OK Y cerramos esta cosa Ahora abrimos Windows Y vamos a escribir Por ciento por ciento O sea presionando Shift Y cinco o dos veces Y regresando en medio Y vamos a escribir AppData Enter Y aquí damos en punto Minecraft Y nos vamos a la carpeta mods Si esta carpeta no existe Simplemente vamos a crear Una nueva carpeta Con el nombre mods Pero como nosotros ya la creamos Pues no la necesitamos Así que la borramos Entramos en la carpeta de mods Ahora Ya estando en la carpeta de mods Regresamos a la carpeta Del Fabric Donde tenemos todo lo demás Así que seleccionamos todo Menos el Fabric Installer Pues yo lo voy a copiar Vamos a copiar Aquí Y pues ya estarían aquí Todas estas cosas Es el Fabric API Las luces dinámicas El lithium El zoom El pushpot Y el sodium Vale Ya podemos cerrar Ahora si esto Y también Esto Ahora si ya entramos Al T-Luncher Si es que estamos usando T-Luncher Obviamente Vamos Lo ejecutamos Simplemente Sin más Sale Entonces vamos a Entrar primero Al Minecraft Java En la versión 1.16.5 Normal En T-Luncher Vamos a entrar Ahora mismo La laptop Está a punto De despegar Ok Ahí va Ahí va Correcto Estamos en La 1.16.5 Normal Y vamos a Iniciar Un mundo Nuevo Este lo vamos a borrar Porque al final Me arrepentí Pero bueno Y vamos a crear Uno nuevo Ya quiere volar Esta cosa Y estamos dentro Del mundo Vemos que va Extremadamente lento Va como a 12 FPS Vamos a poner El F3 Y 5 7 FPS 9 12 Vale Está aumentando Un poquito Un burro Ahí No tengo zoom Esta es la 1.16.5 Para que vean Vanilla Y Java 8 Bla bla Ahí está Mi CPU Intel Core i5 2540M O sea que es Un i5 De Segunda generación Y también De hace Diez generaciones No tengo Ninguna Tarjeta gráfica Dedicada Es todo Una laptop Así Nada más Ha aumentado A 30 FPS Creo que ya Se estabilizó Vamos a poner Que es 30 FPS La media De renderizado Tenemos El 8 chunks Lo vamos a subir A 10 Porque Con el sodium Lo podemos usar A 10 chunks Tranquilamente Y con una tasa De FPS Es bastante Considerable Esto lo dejamos Aquí No lo vamos a mover Que siga En sofisticado Aquí también El V-Sync Para que El brillo Lo vamos a poner En alto Bla 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 Esto si Lo vamos a bajar A la mitad Todas las partículas Nubes Sofisticadas Bla bla Este también Lo vamos a bajar Al mínimo Y listo A ver No hay ninguna Mejora Que digas Tú Impresionante Porque 30 FPS Si Más o menos Igual 30 FPS Así Que A ver A ver Osea No hay nada Único Porque Se ve Bastante Lejos Y pueden ver Que Da unos Bajones De frames Increíbles Ahí está Bueno Ahí está Sin Sin Optifine Ni nada Así que Vamos A salirnos De aquí Le vamos a dar En guardar Y salir Quitar Juego Ahora vamos A volver A abrir El T Launcher Estamos aquí Adentro En las versiones Vamos a buscar La versión Del fabric Loader Que hayamos Instalado Esta Yo ya la Tiene Desde hace Mucho Y aquí Está La nueva Vamos a Dar Entrar Al juego Va a Descargar Una Que Otra Cosita Así Que Vamos A darle Entrar Y esperar A que Descargue Lo Necesario Bueno Ahí Ya Vemos Que Ya Arrancó Bueno Se supone Que Acaba De Iniciarse El Minecraft Minecraft Ahí Está Minecraft 1.16.5 Con Mods Y Ya Podemos Entrar Nuevamente Al El Mundo Del Minecraft No Más Para que Se De Un Jalón 1 Ahí Tenemos Minecraft 1.16.5 Otra Vez Aquí Nos Quedamos Nos Quedamos Espera Que Se Normal En Los FPS Vamos A Ver Cuántos Tenemos 18 10 25 Blablabla 47 Eso Eso No Habíamos Llegado 50 45 Pueden Ver Que Ya Está Más Fluido Que Antes Obvio Es Cuando Quitamos El F3 Todavía Va Más Fluido Que Antes 50 40 FPS Ahí Va A Ver 60 FPS Como Pueden Ver 65 Pueden Ver Ahora Si Y Pues Realmente No Hay Nada Que Hacer A Menos Que Quieren Quitar Las Partículas O Bajar El Render izado O Quitar Las Nubes Realmente No Hay Nada Que Hacer Ver No Hay Nada Que Aplicar Como Estamos Excelente Pueden Ver Que Es La Misma CPU Intel 5 2940M 2.6 GHz Cada 8 La Misma Memoria Por si acaso Por si no se habían fijado El mismo Display 1366x768 De Intel Intel RHD Graphics 3000 Es lo mismo Y sin Modificar Absolutamente Nada Tenemos 60 FPS Con el F3 Activado Nada Mal No Aquí Estamos 60 FPS 56 Da Un poco Igual Pero A comparación De ese Rato Tenemos Prácticamente El Doble De FPS Vamos A entrar Al Nether A ver Por cierto No me gusta El FOB Así Así que Lo voy a Poner A 110 Ahí Está Así Así juego Yo Disculpenme Por la Deformación Pero así Juego Yo Ahí está Me pasé Uno de Alto Pero da Igual Vamos Adentro Y ahí Estamos En Nether Vale 26 FPS Nada Más 30 Ok En el Vídeo No Parece Me parece Que son Más FPS Otra Vez No Ese fue Un F2 M3 66 FPS 64 63 60 FPS Tenemos 40 60 Perdón Mína Más El 60 FPS Así que Tenemos Una experiencia Muy buena Para el equipo Que tenemos Y con La pantalla Que jugamos 60 FPS Nada Más Y nada Menos Que en Una Maldita Computadora No solo Una Computadora Sino En una Laptop De hace 10 Años Porque Comparado Con el Hardware De hace 10 Años De un PC De escritorio Es Mejor Que una Laptop Siempre Lo es Por cierto No les dije Pero Ya aquí En la Descarga Les va A ir Incluido El mod Para Tener Las Las Luces Dinámicas Para que no Extrañen Eso De Optifine Ven Y Las Texturas Conectadas También Las Quería Poner Pero No Me Funcionó Como Pueden Ver Aquí Si Tapan Estos Pixeles Pero Los Marcos No Así Que No Funciona El Zoom También Lo Tienen Con La C Igual Así Que Para Que No Extrañen Tanto El Optifine Lo Único Que Hace Falta Son Las Texturas Conectadas Porque La Luz Dinámica Y El Zoom Ya Están Así Que No Está Tan Mal Ahí Está El Zoom Normal Bastante Normal Así Con Ese Suavizado Cuando Mueves Rápidamente Está Ok Así Que Bueno Ahora Si Revisamos Al Mundo Real Y Bien Este Ha Sido El Maldito Tutorial Sobre Optimizar El Minecraft En PC O Laptop En Mi Casa Fue Una Laptop De Hace Diez Años Bueno Espero Que Dejen Su Noble Comentario Ahora Les voy a pedir Este Que si quieren Videos de PoHab Digan Sobre Que O Si quieren Más De PC También Digan Sobre Que Nomás Que Sean Algo Específicos Para Que No Se Me Dificulte Ander Dándole Vueltas Porque A veces Por eso No Subo Video Y A veces Porque Hago Cosas Que No Funcionan Y Pues No Puedo Subir Cosas Que No Funcionan Pronto Y También Espero Poder Hacer Streaming Algún Día Bueno Ya Veremos Si Si quieres Jugar La 1.18 En Tu Celular Minecraft Java Te dejo Aquí Un Video Aquí Mismo Ahora Mismo Te Hasta Luego